¿Qué pasa con los migrantes? Estos tiempos no han sido buenos para los migrantes. Solamente en el Mediterráneo, cerca de un millón de personas han migrado huyendo de los conflictos y del hambre, y miles de ellos han fallecido. La síntesis de esta tragedia es la imagen del cuerpo del pequeño Aisland encontrado en una playa del Mediterráneo. Asimismo, un sentimiento anti-inmigrante recorre diversos países y regiones del mundo. Es por estos motivos que en el Día Internacional del Migrante invitamos a una vigilia para recordar a los que ya no están con nosotros. Todo ser humano que migra de un lugar a otro es porque viene buscando nuevas posibilidades. Cuando uno deja algo, deja a su familia, uno se parte en dos, como digo siempre. Entendemos que el motivo de toda migración es la búsqueda de una oportunidad, es la búsqueda de una vida mejor. A los que miran a los migrantes con desprecio, a aquellos que les construyen muros y vallas, a aquellos que los demonizan, a ellos tenemos que despertarlos, que tomen conciencia, que el mundo podría llegar a ser mejor. Es muy interesante, es muy importante migrar para buscar las posibilidades, pero es mucho más importante la vida. A todos aquellos que quieran migrar y encontrar un nuevo hogar, quiero decirles que es posible, que todo es posible. Siempre es muy importante ver cuál es el camino que uno escoge para poder salir de su país. Y ese camino siempre tiene que ser el camino regular, el camino más seguro. Este es el momento de ofrecerle a los migrantes canales de movilidad regulares, dignos y seguros. Reconozcamos de esta manera la contribución positiva de los migrantes a los países de origen y de destino. Abracémonos todos juntos, que seguramente vamos a encontrar salida. No nos olvidemos que todos somos inmigrados, todos tenemos parte de esta inmigración. Cualquier ser humano desde aquí puede ayudar con solamente la voluntad de querer hacerlo. Por eso, acompáñenos a decir, yo también soy inmigrante. Ana Tamara, Ana Mensuria, Ana Murtaribe. Mio es Mustafa, o Senegalés Refung, o Migrante Refung. Soy Homero, soy chileno y soy migrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!